¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, vamos a volver. Entonces, esperamos que llegue a nuestro cantón. Al menos por mí, sí. La primera canción es que se dice que salgan en Brasil y el nombre del canto es el Congreso de nosotros. Yo creo que ese canto ya está creado por todos los partos en el Congreso de la Universidad. Sí, evidente. También me piensas que el estilo de la música no está en jazz, que también no está en la pop música. Pero cuando llegue a mi una fecha a la oscuridad de la canto, mi nombre es justo definir el estilo. También me piensas que el estilo de la canto está en la más sobrastado. Esas son ebrias la oye con... Sí, ya. La oye se ha contestado. Estas dio placa o mi aurelo la canto. También me piensas que la canto estás y y y y y la canto. La oye aurelo estás y y y aurelo 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 tú cantito y presentes tú cantos. También estás la misma. Sí, también estás la misma. No me empiezo. Me pensas que me traigo a chicas. Entonces, la canto es... Estas chicas que le he hablado del cantito al Congreso en el Junto. Gracias, escucha. Como le aprecio. Como le aprecio. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperando yes, esperando tía Esperando yes, esperando tía Tía, tía, 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 tía La canto nomillas Mía maniero Estas cumplida de Angaula candestino El Brasil Nomillas Vera Jordán Tu estas angaula movera Oien se ha escribido Michelle se ha escribido Y Justo he perdido Cuando a mi play play Plachas Andio morera Esperando ¿Tú qué es? Uno me piensas que La bordo de la canto Estas tres esprimerichas Dimencias La fratezuan La harmonión Que hubiera mancas En el tiempo al mundo Y Factor Encau es Fíjese Mía Pensó La occidente Al accidento Tu y Ocasis Hierau Que en Boston Estas la china Explodó Explodó En parte del terrorista Y Eble Y me piensas Tío Primo Priradas a la religión O Tienes El mal acuerdo Entre la N De la Duda Homero ¿Tú ne? Que ahí Me piensas Tú y Justo estás La contra Que Oni Nebo Vas Aquiri La veran Fratezuan La La Harmonión Do Eble Estas Nur La Bela Sonja De la Contista Por Vóquil O La Duda Homero Que ahí Vólas Véquil En Irin La Veran Bon Coroan O Ion Similan Por Compreani O Inter Compreani Ahí Construí La Inter Fidado Inter La Duda Homero Que Nur Estas La Bela Sonja Do Nun Pumole Dju Lagandon Mía Maniero Yes Dju Hai Apres Dju 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 ¡Suscríbete al canal!